La moda aquí presente nos viene a saludar Preparen las monedas, el platito va a pasar Son todos profesores, menos el director Por eso marca el ritmo mirando un despertador Si hay que tocar violín, dejó de ser feliz Pues le han robado el arco y rasca con la nariz Igual que el de la viola, si no estuviera bien Habrá que perdonarlo porque toca con los pies Y el yato será fin en el mar de San Vito Con todo el profesor de platillo, bombo y pinto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!